Margarita, muchas gracias. Y las autoridades investigan las circunstancias en las que perdió la vida un taxista, sobrino del exconcejal Luis Eduardo Díaz. Sus familiares denuncian que el accidente en el que murió está rodeado de interrogantes. César Rodríguez nos amplía la información. César, adelante. Hola, buenas tardes. Pues justamente el exconcejal Luis Eduardo Díaz es el que hace esta denuncia sobre la muerte de su sobrino que en confusos hechos, bueno, hablemos con él. Bueno, ¿cuáles fueron los hechos en los que usted está denunciando sobre este tema? Los hechos que yo estoy denunciando en este tema es que los señores agentes del CAI de Guacamayas mataron a mi sobrino el día domingo en las horas de la mañana. Tuvieron que haber sido y querían legalizarlo en el hospital de La Vitoria. Como vieron que no pudieron, lo llevaron al hospital de Santa Clara y allí lo entregaron muerto. Bueno, ¿qué estaba haciendo él el sábado y cuándo aparece allí en este hospital? Él el sábado estuvo trabajando toda la noche porque él es taxista y entonces lo estuvo trabajando hasta las 5 de la mañana y ahí, pues como todo taxista, como hay personas que les gusta tomar cerveza, pues él se puso a tomar cerveza y como a las 7 de la mañana, 6 y algo, cogió el taxi y se fue y bajó. Y ahí en la esquina hay una obra de acuaducto y alcantarilla que están haciendo una obra ahí. Y ahí, pues el taxi, yo creo que no alcanzó a ver y se fue ahí al hueco, pero se encunetó apenas. Y ahí llegó la policía, llegó el tránsito y hicieron un parte a él y la policía de tránsito le hizo un parte y luego lo llevaron al CAI de Guacamayas. Ahí él habló con el papá, con el hermano, con el otro primo y entonces ahí que le estaban pegando los policías. De hecho casi también meten a mi sobrino, al hermano de él y lo meten ahí. Entonces, de ahí mi sobrino se va a llamar a mi cuñada cuando ya después, cuando llegaron, transcurrieron, dice él, 20 minutos. Cuando regreso ya no estaba, ya nadie le daba, nadie le daba razón de él, que vaya al CAI, que vaya a la URI, que no sé qué, y vayan y corran para un lado y corran para otro y no. Cuando ayer a mí me avisaron a las 10 y media de la noche que habían matado a Jonathan y yo preguntaba por qué, y dijeron que no, que los policías del CAI de Guacamayas lo habían matado porque lo estaban pegando desde como a las 7 de la mañana. Lo estaban pegando, me dijo mi sobrino y de hecho, según entiendo, lo sacaron del CAI para el hospital de la Victoria, y en el hospital de la Victoria iba ya con muerte cerebral. Y luego, como no lo pudieron, lo llevaron al CAI, al hospital de Santa Clara y allá de San Deleí, también en que estaba muerto. Ayer fue donde lo encontraron porque mi sobrino de tanto lo estaban buscando. Entonces volvieron al CAI ayer y entonces un policía le dijo, le dijo a él, le dijo, ah, usted busca un NN, un NN que se llama Jonathan. Camine, va y lo reconoce en el hospital. Bueno, muchísimas gracias por esta denuncia. Pues Cana Capital ha estado contactando y estuvo averiguando con la Policía Nacional y se está haciendo la verificación sobre qué fue lo que sucedió en este procedimiento. Entonces, espera que las próximas horas se tenga un pronunciamiento al respecto. Porque somos tus ojos en Bogotá, soy César Rodríguez para el Sistema Informativo de Cana Capital.